Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Aquí listo ya para la clase. Excelente, excelente. Muy bien. Muy bien. Qué bueno. Jacqueline, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. No la escuchamos. Quizás no tiene activado el micrófono. Hola, hola. ¿Pero ustedes me escuchan bien a mí? Sí, todo claro. Ok, gracias, Juan. Sí, sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya conectados. Ok, me alegro, me alegro. Vamos a esperar a que los demás se conecten. Vamos a ver. Ay, yo decía yo que no los hallaba porque los tengo en una carpeta diferente. Bueno, hoy estamos listos para finalizar la semana pre, ¿verdad? Hola, buenas noches. Hola, Joaquín. Bienvenido. Buenas noches. Es comentarles de que me voy a conectar en otro momentito. Solo voy a dejar aquí ahorita el teléfono. O sea, no sé qué hacer. Vale, está bien. No hay problema. Bueno, bueno. Muy bien, me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor. ¿Sí la vemos? Sí, sí la vemos. Excelente. Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana, chicos? ¿Cómo estuvo? Cuéntenme. ¿Qué hubo de bueno? Hoy nadie quiere hablar. Hola, hola. Hola, Lorena. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal el fin de semana? Les hacía la pregunta. Trabajando. Ay, no. El bendito trabajo siempre, ¿verdad? Así es. Ahí nos tocó trabajar hasta domingo. Ouch. Eso sí debe doler. No se preocupen que yo sé qué es eso de trabajar hasta el domingo. No crean. Es mero bonito. Así nos toca. Así es. Ruth, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, profe. Ya tratando de ponerme al día todavía porque he estado algo enfermo. Ah, bueno. Esperemos que se mejore. Pero ahí despacito. Acuérdense que ahí está la plataforma. Ahí están los contenidos. Así que no se preocupe, ¿verdad? Usted tranquila, relajada, como dicen. Solamente hay que ir viendo los videos. Y obviamente los videos que yo les mando al WhatsApp también están en la plataforma. Así que no se preocupen, ¿ok? Ahí los pueden ir checando. Muy bien, Carlos. Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces ya con la clase, ya que tenemos un tema pendiente. Bueno, no es un tema pendiente, sino que es parte de un tema que vimos el día viernes, ¿verdad? Así es que estamos con todos los power de aquí, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces siempre recordando nuestra agenda, el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, la demostración, consultas y el cierre. Ok, bienvenido, Jacqueline. Bienvenida. Erika, Rubén. Ok, Erika, muy bien. Uy, solamente me van quedando, me van quedando poquitos para que participen. Bueno, vamos a continuar entonces con validación de datos en la segunda parte del día viernes, ¿verdad? Entonces vamos a continuar siempre viendo parte de lo que estuvimos trabajando el día viernes. El objetivo es conocer acerca de la herramienta de validación de datos y su aplicación en listas y fechas. Hoy vamos a trabajar con fechas mediante el procedimiento correspondiente, ¿ok? Muy bien. Acabo de destacar que lo que vimos el día viernes, vimos un poco de todo, ¿verdad? Vimos un poco de números enteros, de números decimales, vimos lo de la lista, ¿verdad? Quizás hoy voy a hacer una demostración ya un poco más general de todo eso, ¿verdad? Para que podamos tocar los puntos de fecha y hora, ¿verdad? Un tanto que es como lo más que se ocupa. Longitud de texto y el personalizado, bueno, ya es un Excel un tanto más dedicado, ¿verdad? Ni siquiera en el Excel avanzado que nosotros damos se tocan estos temas, ¿verdad? Pero, si bien es cierto, no estamos, acuérdense que estamos en un nivel básico, ¿verdad? Entonces vamos a tratar la manera de enfatizarnos siempre bajo ese nivel. Entonces, dentro de los criterios que nosotros vimos el día viernes, está lo de número entero, número decimal, lo de fecha. Lo vamos a intentar ver ahora. Y vamos a continuar trabajando en la parte de las listas. Muy bien. Estos criterios son muy similares entre ellos, ¿verdad? Los que acabamos de mencionar, que son un número entero, el número decimal, fecha, hora, ya que estos tienden a tener o a compartir ciertas opciones en común, como lo son estas que vemos acá en rojo. Miren, ¿sí? Podemos ver entre, no está entre, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá al darle clic a esta opción, nosotros tenemos todas estas, ¿verdad? Y si, por ejemplo, en este caso del ejemplo de la ventana, le ponemos entre, entonces tenemos que poner un valor mínimo y un valor máximo. O sea, recuerdan que esto lo vimos en la clase del día viernes, ¿verdad? Entonces, estamos viendo un poco más de repaso, ¿verdad? Para poder retomar el hilo, ya que nosotros solamente nos quedamos trabajando con lo que era la pestaña de configuración. Más sin embargo, hoy vamos a trabajar con las otras dos pestañitas, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver con lo de fecha. Miren, si ustedes se fijan, cuando tenemos fecha, obviamente también tenemos las opciones que mencioné anteriormente, como lo es entre, no está entre, igual a. Entonces, dependiendo de cómo, lo que nosotros queramos, ¿verdad? O lo que nos estén pidiendo, pues así es como le vamos a seleccionar aquí en la zona de datos. Y luego, por acá tenemos la sección de la fecha inicial. Cuando dice mayor que, o menor que, o mayor o igual que, o menor o igual que, siempre pide una fecha. ¿Sí? Estamos. Hoy, como la teoría es bastante corta, voy a tratar la manera de abarcar todos esos elementos y le voy a pedirla de la mejor manera que, por favor, me pongan mucha atención a eso. Igual lo de la lista lo vimos, ¿verdad? Vimos cómo podíamos proporcionar elementos que fuesen seleccionables, ¿verdad? Y que, obviamente, solamente partiendo de la lista, pues obviamente proporcionarle al usuario, algo que solamente, tomándolo de la lista, va a ser válido. Entonces, si ustedes se fijan, recordándolo de la lista de validación, aquí cambiamos de permitir cualquier número por lista, y luego le ponemos en donde dice Origen, todos los datos que van a ir en la lista separados por Com. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar sobre la personalización de los mensajes. Bueno, hay dos tipos de mensajes, ¿sí? El primero es el mensaje de entrada, que es el que usted va a visualizar cuando usted le dé clic a la celda que han configurado con la validación de datos. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a ver un mensaje, ese es el de entrada, y el de error que menciona acá es el que nosotros hemos visto cuando metemos un dato incorrecto o no válido, Excel nos manda un mensaje, pero esa misma ventana, nosotros la podemos configurar para que diga lo que nosotros queremos. Por ejemplo, en el de error, tenemos tres íconos. Entonces, ya lo vamos a ver por ahí. Entonces, acá está, miren. Lo que es el mensaje de error, si ustedes se fijan, en el mensaje de error nosotros tenemos tres opciones, ¿vean? ¿Sí? Detener, advertencia e información. ¿Sí? En este caso nos hemos venido de un solo al mensaje de error. Entonces, cada uno de estos tiene un, se diferencia entre, entre uno con los otros. ¿Sí? Ya les voy a explicar. El título es lo que va a aparecer en la ventanita. ¿Se recuerdan aquella ventanita que teníamos, que nos aparecía así de error? ¿Se recuerdan? El título que aparece en la parte de arriba, donde estoy poniendo estas X, es este título que va acá, miren. ¿Sí? El mensaje de error, es el que aparece aquí en esta línea. ¿Sí? Esta parte va, la ponemos de acá. Y el ícono que aparece por aquí en un, en un cuadro, ¿Sí? O en un espacio, viene de esta zona de acá. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Cuando usted le da detener, aparece este ícono, miren. Cuando usted le da advertencia, le va a aparecer, si no mal me recuerdo, un ícono como un rectángulo, con un signo de admiración cerrado. Y cuando le dé información, sí, creo que también es un círculo azul, pero con el signo de admiración abierto. ¿Ok? Eso, primeramente, es lo que hace esta parte, miren, esta. Pero, ¿qué es lo que, lo que hace al seleccionar cada uno de ellos? Va a ser el nivel de seguridad o de... ¿Cómo les dijera? El nivel... Ah, se me ha escapado la palabra. Bueno, se los explico primero y a veces, tal vez en el camino me vuelva a acordar del término. Si usted selecciona, fíjense bien, y en esto póngame mucha, pero mucha atención. Si usted selecciona información, ¿Sí? Cuando usted le dé un error en la validación y usted seleccionó, obviamente, esta información, como su nombre lo dice, solamente me va a decir, oiga, Carlos, el error que usted está ingresando, el dato que usted está ingresando, no es correcto. ¿Pero qué quiere que hagamos con él? ¿Lo agregamos o no? Entonces le va a aparecer cuando tenemos la opción de información, nos va a aparecer, ya les digo, el botón aceptar, cancelar y ayuda. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces, si usted le da a aceptar, aunque el dato no sea válido, Excel lo va a agregar a la celda. ¿Estamos? ¿Se comprendió esta parte? Si le damos información, solo nos va a decir que está malo, pero lo va a permitir agregar a la celda. El segundo, que es el de advertencia, nos va a mostrar los botones sí y no y cancelar y ayuda. ¿Pero qué hace el botón de advertencia? Similar al de información. Me avisa que está incorrecto, pero me pregunta si aún así lo deseo agregar. Entonces, ahí me dice que sí o que no. Si le digo que sí, lo agrega como el de información. Si le digo que no, no lo agrega. Y si le digo cancelar, pues me permite escribir otro valor. ¿Sí? Y el último, que es el de detener, la opción de detener, mostrará tres botones. Reintentar, cancelar y ayuda. Este botón, este estilo, lo que hace es decirle, oígame, Carlos, el valor que usted está ingresando no es válido. Lo que podemos hacer es reintentar ingresar un valor válido o cancelamos lo que usted está ingresando. Así, en términos de buen salvadoreño. ¿Sí? ¿Se comprenden los tres niveles de estilo que hay acá? Para ustedes, ¿Cuál sería el más, el más conveniente utilizar? Detener. Detener. Detener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo sé que estoy ingresando un valor, un dato incorrecto y hay alguna fórmula por ahí que se va a aplicar, entonces me va a dar error dicha, dicho ingreso de información. Entonces, acá donde dice título, vamos a poner el título de la ventanita que va a aparecer. Y donde dice mensaje de error, vamos a escribir de forma plausible y educada un mensaje que la otra persona pueda comprender y tomar la decisión de decir, ah, no, ok, estoy colocando algo incorrecto. Ok. Hay que ser lo más sensible posible porque no sabemos para quién estamos, no sabemos quién va a utilizar mi Excel al final, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Muy bien. Entonces, vean, si le ponemos información, esta es la ventanita que nos aparece, miren, el de información con el signo de admiración hacia arriba y en un círculo rojo, perdón, azul. El de advertencia es un ícono amarillo con el signo de admiración hacia abajo y el de detener es una X color roja. Ok. Miren, acá hay un ejemplo en mi propio título y luego dice este es mi mensaje de error personalizado y ven, miren lo que apareció aquí, ya se fijaron, mi propio mi propio título, vean, es este, vean, y el mensaje que puse acá es el que aparece acá y como seleccioné el de información, me aparece aceptar, cancelar y ayudo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Estamos very good? Very good. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Ahora, una vez que ya hemos creado las validaciones y ya no las vamos a utilizar, este es el método para eliminarlas. si deseamos eliminarlo, tenemos que ir siempre a validación de datos y ahí hay un botón que se llama borrar todos. ¿Vean? ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que va a hacer es pulsar, usted va a pulsar ese botón y luego le da aceptar y donde haya tenido seleccionadas las celtas, esas van a terminar siendo eliminadas, pero eliminadas del qué? de la validación, no del contenido, no de las fechas, no de la información, perdón, entre otras. Entonces, le damos a borrar todo y luego aceptar. Y las celdas vuelven a su valor original. ¿Estamos? ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Ok, muy bien. Permítanos, vamos a ver si vamos a darles un archivo el día de hoy. Oh, creo que sí. Vamos a darles una un archivo ¿Qué vamos a dar? Permítanos, vamos a ver. Solo quiero poder borrar el archivo para lográrselos. Ok, ahí está. Se los voy a dar de casi al final porque obviamente ¿Cómo se llama? Para que me pongan atención acá. ¿Verdad? Y podamos ver. Bueno, como les decía, vamos a trabajar usando por acá esta pequeña nómina. ¿Sí? ¿Me la alcanzan a ver, chicos? Sí, la vemos, Ticha. Ok. Muy bien, entonces por acá tenemos el sueldo, acá tenemos las ventas de enero y febrero, las ventas totales que es una suma y el promedio de estas mismas ventas. Ok. A mí no me interesa el resto de información, sino que lo que vamos a ver en esta parte de acá. Departamento y nivel. Ok. ¿Sí? Muy bien. Fíjense bien que esta hoja del ejercicio 15 tiene una base de datos, una, así le hemos llamado, ¿sí? Tenemos departamento, tenemos niveles, tenemos, bueno, tenemos esto y teníamos categorías por acá. Pero solamente nos vamos a generar, a quedar con estos dos de acá. Ok. Ustedes van a tener opción en la tarea de trabajar con más de uno de estos. Pero bueno, vamos a ver lo que les mencionaba. Vamos a seleccionar en este momento, fíjense bien, bueno, en departamento, si ustedes se fijan, yo tengo esto, miren. Departamento, administrativa, recursos humanos, contabilidad, mercadeo, gerencia legal, o creo que, no me acuerdo cómo se decía ahí, seguridad, reclamos, devoluciones, tecnología, logística, mantenimiento, caja y bodega. Esos son los diversos departamentos que ahorita yo tengo en mi pequeña empresa. Entonces, por acá tenemos los sueldos y tenemos que agregar esta información para validarle, ¿verdad? Y validar también así los pagos respectivos. Entonces, tenemos que darle el nombre al departamento y el nivel al que pertenece. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá cómo vamos a hacer. Fíjense bien que esto, para que nos funcione, lo voy a demostrar en una segunda hoja, ¿sí? Es decir, así como está acá el ejercicio 15 está en una hoja y la base está en otra. ¿Ok? ¿Sí? Pero también lo voy a mostrar después estando en la misma hoja. Aunque eso creo que ya lo habíamos visto con ustedes, si no mal me recuerdo. ¿Verdad? Pero igual lo vamos a volver a un tema. Entonces, voy a seleccionar acá departamento, miren, todo lo que es departamento. ¿Ok? ¿Sí? Me voy a ir a la ficha datos y en datos me voy a dar validación. Sencillo. Hoy vamos a trabajar con filas, con las listas, perdón. Pero, primero voy a configurar cómo me va a quedar. Miren, le voy a dar clic acá. Me vengo a lista y como en este caso estoy hablando del departamento, fíjense bien lo que voy a hacer. Le voy a dar clic a este botoncito para salirme y tener libertad de movilidad dentro de Excel. Miren, le voy a dar un clic y vean lo que pasó con la ventanita. Se contractó. Ahora me voy a venir a la otra hoja, miren, porque si se puede, ¿Vean? ¿Sí? Vean por qué digo que si se puede, porque miren aquí, ¿Vean? ¿Sí? Ahora voy a seleccionar y vean lo que se colocó acá. Cuando yo le dé clic, le dé clic a la hoja, el nombre de la hoja va a aparecer acá, miren, con el signo de admiración cerrado. Ahora voy a seleccionar desde donde comienzan los departamentos hasta donde termina. Y miren, ¿Sí? Entonces, ya que tengo seleccionado ahí, vuelvo a la ventanita, miren, y ahora le doy clic acá. ¿Vean? Y ahora le doy aceptar. Bueno, le voy a dar, no le voy a dar aceptar ahorita, pero si le diera aceptar, ¿Sí? Vean lo que ustedes ya saben lo que va a pasar. ¿Vean? ¿Sí? Ahí están todos los departamentos. ¿Vean? Pero a esto me le hizo falta algo. Bueno, vamos a ir a validación siempre. Estamos ahí, miren. Y ahora vamos a mensaje de entrada. Yo quiero que cuando el usuario le dé clic a cada una de esas celdas, le aparezca un mensaje. Veamos. Lo vamos a personalizar, miren. Yo le voy a poner así, ejercicio 15. ¿Sí? Favor ingrese, perdón, favor, seleccione un departamento que, un departamento válido, ¿Sí? Que se encuentra en la lista desplegable, vamos a poner. Yo bien amable, para que vean. Todavía no lo voy a dar a aceptar. Ahora me voy con el mensaje de error, miren. Como yo ya sé, y yo no quiero que cometan errores en mi hoja de cálculo, yo me quedo con la opción alto, ¿Sí? Y ahora aquí le voy a poner grave error, le voy a poner, miren. Grave error, miren. El dato ingresado no es válido. Favor reintente de nuevo. Mire que amable yo. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Vieron? Entonces, en configuración tenemos la lista, en el mensaje de entrada tenemos, favor seleccione un departamento válido que se encuentra en la lista desplegable, y en mensaje de error tenemos grave error, el dato ingresado no es válido, favor reintente de nuevo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora le voy a dar clic en aceptar, vean. Y vean, cuando yo le doy clic fuera, no me aparece nada, pero si yo le doy clic en alguna de las celdas, miren lo que me aparece. ¿Qué les parece a ustedes esta, esta parte? Ahí nunca se le va a olvidar que tiene que seleccionar lo de la lista, ¿Verdad? Vaya, miren, si yo intento agregar, por ejemplo, yo voy a poner ornato, limpieza voy a poner, creo que limpieza no está. Mira, como es, como no está en la lista, Excel me mandó este mensaje, ¿Qué dice ahí? Grave error. Grave error. Grave error. El dato ingresado no es válido. Sí. Por favor, reintente de nuevo. Mira. Sí. Ok. Entonces yo le doy reintentar y puedo seleccionar uno de la lista. Ah, no, ahorita no, tendría que escribirlo porque lo hice por, por, por este, por texto. Entonces voy a borrar y le voy a dar mercadeo. Miren, mercadeo ya me lo permite. Sí. Estamos. Y aquí está el mensaje de, que aparece, vean, de Excel cuando nosotros estamos escribiendo o nos hemos posicionado sobre una celda que tiene mensaje de entrada y posiblemente también mensaje de error. Pero ya vimos que sí, ¿Verdad? Si le ponemos aquí limpieza, si le doy cancelar, mira, me elimina lo que yo ingresé. Sí. Preguntas hasta acá. Esta es la demostración, no se preocupen. A ver. ¿Alguna preguntita? Ingeniero, entonces, al hacer esto, o sea, los tres campos que ha utilizado siempre son necesarios en todos los ejercicios. Vaya, cuando se refiere a los tres campos, ¿se refiere a estas tres pestañas? Es correcto. Sí. Bueno, muchos trabajan solamente con la configuración y el mensaje de error. Porque a muchas personas no les gusta ver eso. Pero, bueno, si a veces con la primera que le decimos a alguien no entiende, ahora imagínense en Excel. Y Ruth se queda pensando que no va a ser conmigo, dice Ruth. ¿Preguntas? Ok. Dennis, ¿estamos ahí? Estamos claros. Ok. ¿Alguien más? Ok, Joaquín, excelente. No sé si Carmen pudo ingresar al final o no. ¿Veis que tuve problemas por ahí? Ajá. No sé si hay alguna pregunta, pasamos a la siguiente parte del... Lo mismo vamos a hacer. Miren. Sí. Vean, en nivel. Sí. Seleccionamos y le damos validación. Vean. Nos vamos a configuración y aquí en configuración pasamos de cualquier valor a la lista. Miren. y aquí en origen lo mismo. Vamos aquí a origen BD y seleccionamos los tres niveles. ¿Ve? Sí. Luego después de esto de aquí ya tenemos la... los datos que corresponden a la... a lo que se va a mostrar en la... en el menú o en el... en la lista. Vamos al mensaje de error. error. Bueno, de entrada. De... Para que vea a Dennis no lo voy a poner el de entrada. Solamente voy a poner el de mensaje de error. Y le voy a decir alto. El nivel... Perdón. El dato ingresado no es correcto. Y luego solamente le doy a aceptar. ¿Ve? Acá tenemos uno con mensaje de entrada y acá tenemos uno que no nos dice el mensaje de entrada. ¿Sí? ¿Ve? Y solamente ya me aparece lo que es la lista. ¿Ve? ¿Sí? ¿Preguntas acá, chicos? ¿No? Bueno, les voy a proporcionar en estos momentos el ejercicio para ustedes. Por favor, descarguenlo y alguien que me lo pueda mandar al WhatsApp, por favor. ¿Sí? 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 Preguntas ¿Ya descargaron el archivo? Este, consulta, ¿ese archivo va a ser la demostración o este va a ser la tarea? Esa va a ser la tarea, Denise. Solamente que les quiero explicar algo en el ejercicio 15. Aparecen dos hojas. Gracias, Juan. Entonces, lo que está en la hoja BD, esto, lo tienen que pasar, copiar y pegar abajo de la tabla. ¿Sí? ¿Me explico? Ok. Vaya. Abramos el archivo porque me van a empezar a trabajar en ese archivo. Vaya. Fíjense bien lo que vamos a hacer, por favor. Necesita, ah, ah, bueno, pero aquí está, miren, ah, pues no, no se preocupen, solamente borren esto, miren, el BD de aquí, solamente denle clic derecho, eliminar. ¿Sí? Y les tiene que quedar así, ¿Ven? Me avisan, si lo tienen así, por favor. una sola hoja tiene que ser, Joaquín. ah, perdón, pensé que estaba compartiendo pantalla, disculpen, solo eliminan el BD que estaba aquí y el departamento y el nivel ya están aquí, ¿Ven? ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Vaya, me avisan porque van a hacer un par de actividades ahorita antes de comenzar para, bueno, para que ustedes lo terminen en casa, mejor dicho. este es un ejercicio de tarea que viene combinado con ejercicios de otros, de otros temas anteriores, ¿Ok? Vaya, fíjense bien, ustedes me van a entregar aquí la columna código, la columna sueldo y la columna departamento, o sea, de captura me van a mandar aquí hecho esto y estos otros tres los va a hacer usted de tarea. ¿Estamos? Vaya, lo primero, vamos, esto lo voy a ayudar a hacer yo, así que pongan mucha atención. Necesitamos crear un código, ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer ese código? Con la primera letra del primer apellido, seguida de la primera letra del primer nombre. ¿Cómo hacemos eso, chicos? A ver, si se recuerdan, ya vimos algunas funciones por ahí, ¿Verdad? Que nos tienen que ayudar a hacer esto. Veamos. ¿Quién me ayuda? ¿O quién me dice? ¿Concatenar? Excelente. Entonces, para tomar la primera letra del primer, del apellido, ¿qué función vamos a ocupar? Vean que la primera letra está de qué lado. ¿De qué lado está el primer apellido? Derecho. ¿Está del otro lado? Izquierda. Ah, ok. Entonces, voy a usar la función izquierda y voy a tomar el primer, el valor del que está ahí. ¿Y cuántos voy a tomar? Solamente quiero uno, mira. Y cerramos la primera función. Vean. Izquierda. ¿Y qué me va a dar como resultado esta función? ¿Quién me dice? Si la mandara ahorita así como está. Solo la letra R. Solo la letra R. Correcto. Ahora voy a concatenar con un punto y coma un segundo texto. Voy a volver a hacer lo mismo voy a invocar izquierda pero ahora ya no va a ser D2 sino que C. C2, miren. ¿Qué hace este izquierda C2, 1? ¿Qué hace? Tomar la primera letra del nombre, del primer nombre. Correcto. Miren. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que quiero imprimir un guión. Miren. Voy a darle comillas, guión, comillas, miren. Y otro punto y coma. Permíteme, vamos a ver qué pasó acá. ¿Sí? Vean cómo se ve ahorita, se ve como Ra, miren. Ok. Ahora voy a poner otro punto y coma para agregar un último. Ahora lo que voy a hacer es agregarle un valor numérico. ¿Sí? ¿Con qué función hacemos eso? Quiero un número entre 100 y 999 aleatoriamente. Aleatorio punto entre. Aleatorio punto entre y en los mínimos sería 100 y el máximo sería 999. Miren. Y ya cerré la función y voy a cerrar el de concatenar. Miren. Veamos si me funciona. Ahí está. Miren. Sí. Entonces vamos a reducir acá y vamos a arrastrar la fórmula para todo. Pero para que quede fijo ¿qué debemos de hacer, Carlos? Pues normal, no me recuerdas. A ver, ¿quién se acuerda? Porque cada vez que yo le doy enter. Pegado de valores. Ah, muy bien. Miren. seleccionamos, le damos control C y aquí volvemos a dar un clic y en lugar de darle pegar de un solo le damos clic derecho y pegar valores. Miren. Y ya no se vuelven a mover los números. Miren. Y ya quedaron y ya quedaron como si nada. ¿Ven? ¿Preguntas? Hagámoslo por favor. No me sale a mí. ¿El que no le sale? Cuando le doy enter me dice de que si quiero hacer una fórmula. por eso es que hicimos la función. Sí, pero no, yo le voy a aceptar, pero no, no me sale. Es porque no sé si hice algo mal. Mira, esta es la función, ¿Ve? ¿Yo tengo error? Por el menos entre comillas. El menos va entre comillas, correcto. Yo lo tengo entre comillas y me sale de que si quiero hacer una una fórmula. No. y los separadores en su caso son coma o punto y coma. Por el momento lo tengo punto y coma. Voy a intentar hacerlo por coma. No, es que ya les había dado el truco para que supieran si les toca con coma o con punto y coma. Lorena. Lorena, ¿Verdad? Ya les había dado el, 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 digámoslo así, el, el truco, ¿Verdad? Cuando ustedes comienzan aquí y ponen igual con catenar paréntesis, ¿Sí? Aquí les aparece como una especie de etiqueta por debajo de la función. Si ustedes ven que el separador es punto y coma, entonces sí es punto y coma, si no es coma, miren. ¿Sí? Entre medio de los dos argumentos. es punto y coma, estoy ocupando punto y coma y tengo el, el error ese que por el menos me dice de que se estoy tratando de hacer una fórmula. ¿Y dónde está poniendo el signo menos después de izquierda? Sí, Mándeme, vaya, vaya, mándeme una captura aquí al, al, al azul, por favor, donde se vea la, la función. Y vamos a ver, porque si está así como está acá y usted además de eso tiene punto y coma como separador, tendría que estarle funcionando. veamos. ¿Alguien más tiene error? Y eso que no hemos entrado al de validación. ¿Alguien más tiene error? Briseida. Vamos a ver acá la fórmula de la compañera. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Perdón? Que si me escucha lo decía. A mí también me da error. Hay el grupo mandero que me sale. No lo manden al grupo de WhatsApp, mándenlo aquí a Zoom, por favor. ¿Qué? 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 Vaya, lo que a usted le falta es cerrar el paréntesis. A usted es lo único que le hace falta porque yo aquí lo cierro con dos paréntesis y usted lo está cerrando con uno. ¿Brian? ¿Ahorita reviso? No, ahorita esto, ¿Ves? Mira. Yo estoy cerrando, aquí estoy cerrando con dos paréntesis. Sí, vamos a ver este, Mirna. Ya vi. Sí. 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 Vaya, Mirna, el aleatorio entre tiene dos paréntesis de apertura y dos de cierre, solo es uno de apertura, hija. Mira. Vean, por favor, en pequeñas cositas se me están equivocando y esto ya lo habíamos visto. Sí. Mira. concatenar izquierda de dos uno punto y coma izquierda C dos punto coma uno punto y coma ahí estamos bien aleatorio entre y aquí mire dos paréntesis de apertura y es solamente uno. Vaya. En el caso de Ok, ok. Vaya, en el caso de Lorena. Correcto. Y le dio error, Carlos. Sí, ahora estoy tratando para me dar el mismo error. ¿No? Pero no les tendría que dar. Ah, ya había, ya vi su error, este, ¿Cómo se llama? Lorena, sí, aquí está, miren. Aquí tiene dos paréntesis de cierre, entonces está dejando concatenar hasta aquí. Entonces, por eso es que le está dando error. Sí, ingeniero, ya lo corregí. Gracias. Ok. Carlos, sigo con el de usted que no sé por qué, pero se comiste, Arturito. A mí, a mí también me da error, ahí, ingeniero. Ay, Dios mío, eso que les ha pasado ahora. Ya lo revisé, lo revisé, pero no, no sé. Ay, mira, 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 aquí está su error, vean, dos puntos ha puesto en lugar de punto y coma. El de Carlos sí me tiene afligido porque no estoy tan choco todavía, pero vaya, Ruth ya le salió, vean. Nada, Carlos, todavía. Ya me salió, mi ingeniero. Hoy sí ya me salió. Ajá, ya ve, la disculpa. Ya hoy sí, ya hoy sí, también igual. Ay, no. Y es, ah, ok, vamos a ver, ¿a Jotín ya le salió? 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 Solo una letra le sale. ¿A Jotín ya le salió? Ya subió, ya lo arreglé. ¿Cuál era el problema? El problema son las comillas. Ay, usted usó doble apóstrofe. Eso era, pero ya, es que como este teclado está en inglés, está bien rápido. Pero ya. Es que son dobles, es comillas dobles. Comillas dobles. Sí. Vaya, veamos. Joaquín, solamente, ya, no la, no ha resuelto todavía, Joaquín. Mire, ve, ¿sabe por qué le está dando error a usted? Mire, porque usted aquí le ha puesto DA2. Y es, eh, D2 y C2. ¿Revisa? Ahorita revisa. Bueno. Uy, señores, esto ya lo teníamos que tener ahí. Solamente de recordar un poco, porque son las funciones que vimos, ¿verdad? En las funciones básicas, que eran Max, Min, ¿verdad? Donde vimos también, y yo ahí les enseñé las de concatenar, izquierda, derecha, ¿verdad? Vaya, luego tienen que, ok, Mirna, excelente, excelente. Ahora vamos a poner los sueldos. Ahí estamos, Carlos. Ahí estamos, Mirna, excelente. Ahora arrastremos para terminar. Vaya, los sueldos, pongan los aleatorios, sí, yo los voy a poner aleatorios, igual, aleatorio, entre, voy a poner 450, 450 hasta 900. Miren. Creo que era un clicón. Ahí está, miren. Y vamos a hacer lo mismo, miren, clic derecho, copiamos, clic derecho, pegamos valores, miren. Y lo mismo aquí, vean, clic derecho, copiamos, clic derecho, pegamos valores, vean, y ya no se nos vuelven a mover los valores. Ahora, lo que van a hacer ustedes es, sacarme la lista de departamento. Departamento está aquí abajo, miren. Aquí está, vean. Hagámosla, por favor. Tienen que seleccionar esta, fíjense bien lo que tienen que hacer. Tienen que seleccionar toda la columna, sí, y tienen que agregarle la lista, tienen que agregar también mensaje de entrada y mensaje de error. Así que espero que me lo hagan. Mándenmelo por acá, la captura, nomás lo tengan hecho. Aquí en Zoom me mandan la captura, por favor. Sí. Solo, solo los 500, ingeniero, los 500, los sueldos, quiero ver, los sueldos eran de 500 de 450 a 900. Ok, ok. Vaya, démosle, hagámoslo, por favor. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 ¿Listamos, Lorena? Vamos a ver cómo le puso. Elegir la opción correcta. ¿Listamos, Carlos? Vaya, solamente que por favor tengamos cuidado ahí con las... Acordémonos de que es algo... Yo sé que es un ejercicio, ¿verdad? Pero imagínense que tuviéramos que entregar uno así mañana. Tenemos que tener el cuidado ahí con las mayúsculas y las minúsculas, ¿ok? Por acá, Brian, ya nos mandó uno también. Vaya, tampoco todo en mayúsculas, Brian. Sí, hagámoslos como oraciones simples, ¿verdad? Con oraciones simples donde coloquemos la letra inicial mayúscula, ¿ok? De ahí pongamos los acentos, los separadores que son las comas y los puntos también, ¿verdad? Entonces, ojo con eso que es muy importante. Tiene que verse o tratar de verse lo más estético posible, ¿verdad? Bueno, la palabra error está bien que la hayan puesto en mayúsculas, no hay problema. Pero lo que va en mensaje de error y en mensaje de entrada, pues que vayan como oraciones simples, ¿ok? Veamos, Brian. Tengo una duda. Dígame. No se puede validar que en el espacio eso no se puede escribir, solo que se pueda desplegar la lista. No. Siempre tenemos que, siempre tenemos que tener en la configuración de la validación no existe, no existe eso. Entonces, ahora, en programación existe un comando, un elemento, perdón, que se llama, yo le voy a decir, pero ¿me dónde estás, cosa? Este, miren, pero ahorita no lo puedo desplegar, pero se llama cuadro desplegable. Entonces, ahí usted abre un, ah, creo que aquí puede, me quiero ver. Vamos a ver, vamos a ver si se puede aquí. No, no es este. Ah, vale, este, miren, aquí yo podría, este, dejamos propiedades, ¿dónde está la ventanita? Por aquí está, ok. Con un lenguaje de programación, yo sí le podría decir acá, ¿dónde está, cosa? Text. Eh, podría poner, eh, ah, mercadeo, mercadeo, sí, eh, quiero ver qué más. Entonces. Pero tendría que modificarle que sea lista, ¿o no? Sí, pero es que creo que también. Listo. Ah, sí. Ítems. ¿Alguien ve dónde está ítems? Ah, es que aquí le han cambiado estas cosas. Text. Text. Tiene que haber una opción que diga ítems. Y ya no alcanzo a ver, dijo. Pero el punto está de que acá yo puedo, yo solamente, fíjense bien, eh, tengo la opción de que, de, de seleccionar lo de la lista. No puedo escribir con un objeto. Exacto. Solamente desplegando la lista y poder seleccionar un elemento. Pero mientras, no. En cambio aquí, lamentablemente, aquí sí nos toca, como les decía, ¿verdad? Ajá. Quiero ver si. Scroll. Eira. 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 ¿Cuál categoría? Es que no sé. No me acuerdo ahorita dónde está el display. Right. Tendría que buscar la propiedad. Pero existe una propiedad donde yo le pongo todos los ítems, así como los que tenemos acá. Estos. ¿Verdad? Y tiene que darle clic al botón para poder seleccionarlo uno, pero no puede escribir nada. Sí. Pero es como objeto de programación. Quien me preguntó, perdón, Liseida o Lorena. Yo pensaba que se podía hacer en este tipo de ejercicio. No, aquí no. Gracias. Gracias. Bueno. Muy bien. Entonces, eh. No sé si hay alguna pregunta. Les queda de tarea lo de nivel y ponerle valores a enero, febrero. Ok. Aleatorios. Aquí está. Ventas arriba de cuatro mil y menos entre cuatro mil y nueve mil. Por favor. Esto háganlo de forma aleatoria. Y el nivel. Sí. Aquí están los tres niveles que van a ocupar. Y esto tiene que estar lleno. Ok. Toda la tabla tiene que estar lleno. Ok. Preguntas. Estamos. Sí. Todo bien. Bueno. Entonces, les dejo ahí para que terminen. Por favor, no más ustedes hayan finalizado lo que es el ejercicio. Puedan subirlo a la plataforma del DRAI. ¿Verdad? Y esta sería la semana número tres. Iniciamos mañana la semana última. Ok. Así que espero ya tengan listos y finalizados los laboratorios de esta semana. Si no, ahí van a volver a ver su nombre por ahí. ¿Verdad? Así es que eso sería todo para el día de hoy. En un momento les voy a mandar el formulario de la asistencia. Y muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Pasen feliz noche y nos vemos el próximo, el día de mañana. Lo siento. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Todavía no, lo siento. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.